¡Suscríbete al canal! Secuencia 10 Mínimo común múltiplo y máximo común divisor Descomposición en factores primos Hoy aprenderán algunas técnicas que les ayudarán a descomponer números compuestos en sus factores primos. Recuerden que un número primo es un número entero mayor que uno, que solo tiene dos divisores, el uno y el mismo número. Por ejemplo, el número 31 es un número primo, porque sus únicos divisores son el número 1 y el 31. Por otro lado, el número 63 es un número compuesto porque además de tener a 1 y 63 como divisores, también es divisible entre 7 y 9. Un número entero puede expresarse como el producto de sus factores. Por ejemplo, el número 40 puede expresarse de la siguiente manera. 40 es igual a 8 por 5 o también 40 es igual a 2 por 2 por 2 por 5. Observen la siguiente tabla. El número 40 se puede descomponer en factores primos y compuestos, los cuales se pueden expresar como un producto de números primos, o también como el producto de potencias de primos. Pero, ¿cómo obtendrían los factores primos de los números 186 y 1260? En el caso de números de hasta dos cifras, se utiliza la técnica de descomposición por inspección, en el que se utilizan los factores y las tablas de multiplicar. Otra técnica es la de divisiones sucesivas, que utiliza múltiplos divisores y criterios de divisibilidad. Por ejemplo, el número 186 es compuesto porque es un número par. Por lo tanto, 2 es un divisor de él. 186 entre 2 es igual a 93. Ahora, utilizando el criterio de divisibilidad entre 3, tenemos que 93 entre 3 es igual a 31. Y como 31 es un número primo, resulta que la descomposición en primos de 186 es 2 por 3 por 31. Otra forma para encontrar factores primos de un número compuesto es utilizar el doble, el triple o el quíntuple de un número. Por ejemplo, ya sabemos que 186 es igual a 2 por 3 por 31. Entonces, la descomposición en primos del doble de 186, que es 372, es 2 por 2 por 3 por 31, que corresponde a 2 al cuadrado por 3 por 31. Y si queremos la descomposición en primos del triple de 186, que es 558, tenemos que es 3 por 2 por 3 por 31, que se escribe 2 por 3 al cuadrado por 31. Las técnicas anteriores se pueden resumir en la llamada factorización en números primos. Veamos un ejemplo de esta técnica. Obtengamos la descomposición en números primos del número 1260. Del lado derecho del número, ponemos una línea vertical y a la derecha de la línea anotaremos el primer factor primo. Como 1260 es un número par, es divisible entre 2. Se hace la división y se escribe el cociente o resultado debajo de 1260, que en este caso es 630. Como 630 también es divisible entre 2, anotamos este factor del lado derecho, hacemos la división y anotamos el cociente del lado izquierdo. Por el criterio de divisibilidad entre 9, 315 es divisible entre 9, o lo que es lo mismo que dos veces entre 3. Así anotamos del lado derecho 2 veces 3, hacemos las divisiones y escribimos los cocientes del lado izquierdo. Por inspección se sabe que 5 y 7 son factores primos de 35, así se completa la factorización en números primos. Así la factorización en números primos de 1260 es igual a 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 7. Lo que es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 por 7. Ahora, ¿cómo obtendrían un número compuesto a partir de su descomposición en potencias de primos? ¿Cuál es el número compuesto cuya descomposición en potencias de primos es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7 por 11? ¿Cuál es el número compuesto a partir de su descomposición en potencias de primos es 2 al cuadrado por 7?